Hoy en Telepaís, investigan título de bachiller de Gabriela Zapata. Renuncia el ministro de gobierno por diferencias con el ministro de la presidencia, Carlos Romero, desmiende los rumores. Las publicaciones señalan diferencias entre Carlos Romero y Juan Ramón Quintana con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos de por medio y el anuncio de una posible expulsión y posterior juicio al periodista Carlos Valverde. Cismes de redes sociales, no intencionadas. Los ministros de defensa y de autonomía corroboran esas palabras y afirman que todo está en paz entre los ministros de Evo Morales. No hay nada de eso, hay un equipo absoluto, unidad, armonía, no sabemos de dónde sale ese tipo de conectura. Hay una unidad completa en nuestro equipo, mucho más ahora que enfrentamos un desafío tan importante como es este refrendo. Tanto el trabajo institucional de gestión como el político se tienen en total armonía. Ramón Quintana ratificó la denuncia de Evo Morales sobre Peter Brennan. El ministro de la presidencia afirma que Carlos Valverde conspiró con Estados Unidos para poner en la agenda... El ministro de Evo Morales sobre Peter Brennan